La denuncia fue puesta hace una hora. Señores, proceda. Lo lamento, Mike. No nos das una explicación coherente. No me dejas otra salida. La denuncia fue puesta hace una hora. Señores, proceda. ¡Apones hoy! ¡Tengo cinco minutos! ¡No son la tarde! De una vez. Estamos cansados de esperar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, gente? ¿Acaso ustedes nunca se han enamorado? ¡Uy! ¡Carol! ¡Beso! 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 ¡No se diga más! ¡Bravo! ¿Qué tal? Bien, bien, vine a agradecerte por ayudar en mi rescate. Y quería invitarte a almorzar. ¿Sí? Bueno, ya, ya. ¿Pero el gringo no se molesta? No, al contrario, le conté y le pareció una buena idea. Mientras esté todo claro, todo bien. Sí, 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 claro, todo claro, ¿no? Deja de negar lo que va a ser peor para todos. Papá, por favor, no te alteres, ¿sí? No te alteres. Yo te lo quería contar, pero es que justo pasaron muchas cosas y tú estabas alterado, entonces estabas esperando el mejor momento para poder... Claro, claro, y mientras esperabas decidiste meterlo a cenar a costa mía. Sí, no, quiero decir, discúlpame.